Bien, y a las 9.21 minutos, Beatriz, ¿cómo está usted? Muy bien, ciudadano, ¿y usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntenos. Ya nos acercamos. ¿Usted sabe que vamos a tener una programación especial el martes, el día de las elecciones? Claro que sí, claro que sí. Además que va a estar candente desde mucho antes de la programación. Así que vamos a tener bastante que hablar ese día. Y mañana tenemos un programa especial. Porque tenemos visita de Obama y tenemos todo un cuento el día de hoy también con Donald Trump y su visita. Bueno, ya vamos a las noticias. Por cierto, tenemos un especial de Venezuela mañana a las 10 con Napoleón Bravo. El gran Napoleón va a estar aquí, termina El Ciudadano e inmediatamente arranca el Napoleón. Son las 9.22. Bueno, Beatriz, somos todo escucha de las noticias. Bueno, ciudadano, vamos a empezar con Venezuela. ¿Qué le parece a usted? Y es que los estudiantes universitarios se revelaron básicamente y lanzaron su representante. Básicamente lanzó un mensaje bastante claro y contundente. Y es que no nos hace falta, así lo dijo, que ningún político nos convoque. Ellos tienen un objetivo en mente, lo tienen, sí, sí, es muy claro. Y es realizar esa movilización hacia Miraflores para entregar la notificación de abandono de cargo de Nicolás Maduro. Así que esas fueron las palabras del representante. El movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela y otras casas de estudio manifestaron que marcharán este jueves 3 de noviembre hasta el Palacio de Miraflores con o sin el apoyo de los dirigentes políticos a nivel nacional. Y hacíamos un llamado claro y preciso a mantener la calle, a seguir expresándolo. No podemos quitarle el altavoz a los ciudadanos en la calle para dárselo a unos pocos sentados en una mesa. El ciudadano tiene que expresarse y este 3 de noviembre hay una convocatoria clara a expresarse en las calles. Los estudiantes llamamos a mantener esa convocatoria y a que todos juntos, los estudiantes, los trabajadores, los profesionales, los gremios, las comunidades organizadas y los partidos políticos podamos marchar al Palacio Presidencial a decir al gobierno de una vez por todas que ya queremos ejercer nuestros derechos para cambiar al gobierno de Venezuela. El movimiento estudiantil expresó su rechazo a la gestión del presidente Nicolás Maduro mediante un juicio popular simbólico en el que afirmaron que el responsable directo de los problemas de los venezolanos es el jefe de Estado. Bien, y retomando el tema ciudadano del presidente Barack Obama y pues toda esta contienda electoral, él pues ha salido en defensa y en básicamente rescate de Hillary Clinton lanzando fuertes críticas también al FBI por adelantarse al proceso de investigación y pues basarse en lo que él considera son suposiciones. También hizo un llamado muy especial a los varones votantes indecisos, hablándoles de lo que es el sexismo y el si esta sería la razón de su duda. Vamos con el reporte que nos lo explica todo. El presidente estadounidense Barack Obama brindó un importante apoyo a la campaña de Hillary Clinton durante una visita al estado de Ohio el martes. A siete días de los comicios, el mandatario hizo un llamado específico al voto de los hombres que aún están indecisos para que se pregunten si su duda tiene que ver con el sexismo y pidió a los electores que no se dejen engañar por Donald Trump. Quiero que piensen en esto, porque ella está mucho mejor calificada que el otro tipo. Obama insistió en la reflexión masculina, argumentando que el liderazgo de la mujer es algo a lo que los hombres todavía no están acostumbrados. Hay una razón por la que no hemos tenido una mujer presidenta, y creo que a veces estamos tratando de saltar ese obstáculo. Y como hombres tenemos que hacernos esa pregunta, porque espero que mis hijas puedan lograr cualquier cosa que deseen lograr. Obama realizará campaña en los estados claves todos los días de la semana, visitando Carolina del Norte el miércoles y Florida el jueves, antes de regresar a Carolina del Norte. Bien, aquí nacionalmente se ha hablado mucho del famoso caso de los niños migrantes, su situación precaria, pero también la famosa jungla de Cali, un campamento provisional de migrantes que al albergue a por lo menos 1.500 menores que están solos, sin familia, empezó precisamente sus evacuaciones a raíz de que Francia empezara toda esta evacuación. El problema es que esta jungla ha sido denominada así por los medios de comunicación, por las precarias condiciones en la que todas estas personas, que no solo son los 1.500 niños, sino también todos los adultos que hacen parte de ella, pues viven diariamente, y pues también un caso de hacinamiento bastante grave. Vamos a ver cuál es el caso y el destino de estos 1.500 niños. Las autoridades francesas comenzaron a llevar a los 1.500 menores de edad sin familia que vivían en el campamento de migrantes de Calais hacia diversas ciudades del país. Los primeros partieron el miércoles en autobuses desde el centro de acogida donde habían sido reagrupados tras el desmantelamiento del campo la semana pasada. Representantes del gobierno británico también acompañan a los menores, algunos de los cuales afirman tener parientes en el Reino Unido. Solicitudes de traslado hacia esa nación serán examinadas en el marco del derecho a la reunificación familiar reconocido por la Unión Europea. Los demás, que no quieren renunciar al sueño británico, esperan poder beneficiarse de un dispositivo para migrantes en situación de vulnerabilidad. Con el cierre de la llamada jungla de Calais, 4.500 adultos ya fueron reubicados en Francia. Todavía quedan por evacuar a entre 360 y 400 mujeres y niños instalados en un albergue adyacente al campamento, ubicado en el extremo norte de Francia. Bueno, y el presidente Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se ha reunido con Teresa May, su homóloga, todo esto para intentar fortalecer las relaciones bilaterales, pero también las económicas entre ambos países. La primera ministra británica está fundamentando estos lazos básicamente en un voto de confianza inmenso que le está dando a la capacidad de Juan Manuel Santos de sacar adelante el tan anhelado proceso de paz. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, promovió en Londres la inversión en su país con la promesa de un nuevo acuerdo de paz que confía en conseguir pronto. El mandatario fue recibido este miércoles por la primera ministra británica, Teresa May, con quien coincidió en la necesidad de estrechar los lazos comerciales en el futuro contexto de paz en Colombia y de Brexit. En esta tarea, el papel de la iniciativa privada será de gran importancia. Es por eso que Colombia y el Reino Unido continuarán promoviendo el comercio y las inversiones bilaterales. Para este fin, hemos fijado esta mañana un acuerdo para prevenir la doble imposición que afectará a millares de empresas y personas que hacen negocios en ambos países. May, por su parte, expresó su confianza en que los nuevos esfuerzos del gobierno colombiano llevarán a un nuevo acuerdo de paz. Sobre este asunto, Santos aseguró que las reuniones con grupos opositores avanzan bien y prometió un acuerdo renovado pronto, aunque no adelantó si lo someterá en esta ocasión a referéndum. Este jueves, el presidente colombiano y su esposa finalizarán su visita de Estado viajando a Belfast, donde verán de primera mano los beneficios económicos que ha traído el proceso de paz a la región de Irlanda del Norte.